Novena a San Nicolás de Tolentino Día 6. Vida de San Nicolás. Nicolás llevó una vida de estricto ayuno y penitencia. Apenas dormía y dedicaba largas horas a la oración. Su dieta era muy austera y sus sacrificios eran ofrecidos por la conversión de los pecadores y el alivio de las almas del purgatorio. Hoy ponemos en el centro de nuestra novena a nuestra misión de Brasil. Te pedimos que nuestros religiosos sean testigos del Evangelio y acompañen a las comunidades en lo espiritual y sean trabajadores para la promoción humana. Dios y Señor nuestro, que en tu particular bondad pusiste a San Nicolás como ejemplo de entrega a los más necesitados. Te pedimos por nuestros misioneros para que sean testigos fieles del Evangelio con su vida y su palabra, sin desanimarse nunca ante las dificultades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video